Un minuto de esa Silencio para los muertos de Gaza Ni un solo pájaro debiera cantar Sin un solo gruido se deslicen los tranvías Calladas las bocinas y los claxones de las ciudades bulliciosas Las sirenas de los buques y de los autos policiales Que no se escuchen ni el susurro de las bestias en celos Mudos de dolor todo el tiempo Mudos de vergüenza todos en la santa tierra Mucho es el dolor Mucho es el silencio Un milenio de silencio Por la muerte que se cierne sobre el mundo Una tonelada de silencio Un campo de fútbol de silencio Un océano de silencio Un sol de silencio Por el muerto más humilde de la tierra Tantos son ya nuestros muertos Que pudiéramos quedarnos en silencio Por toda la eternidad Un sol de silencio Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Gracias por ver el video